Cuéntame A ver, no hay mucho que contar Los exámenes han salido bien Y no tengo ningún problema ¿Qué bien? ¿Eso quiere decir que... Ya puedes, podemos China, desde hoy duermes en el sofá Tu tío va a dormir en tu cuarto ¿Tú debes ser Eva? ¿No te acuerdas de él? Te llevaba a pasear en los botecitos ahí en el malecón ¿Qué se va a acordar si era una bebé? Anda, no le voy a decir nada a tu mamá Aló ¿María? ¿Nyogam? Me enviaste, tomando en tu cuarto ¿Por qué no le Wii se Beng festeje? No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias!